Buenas noches como están aquí voy a hablar unos 15 minutillos o un poquito menos para hablar del tema de la irretroactividad de la ley que ahorita todo el mundo está con esa locura con el tema este de que el presidente está presentando la modificación de la ley al ministerio público con todo este tema de la fiscal pero me han estado haciendo preguntas quiero responder el tema de la duda que tienen las personas con este concepto de la irretroactividad de la ley y como siempre yo siempre les refiero que leía que lean las leyes y les voy a dar cuál en qué artículos de dos leyes específicamente está el tema regulado de la irretroactividad de la ley por la jerarquía los invito a que lean el artículo 15 de la constitución política de la república que habla de la irretroactividad de la ley y dice la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo y en la ley del organismo judicial tenemos dos artículos que es el artículo 6 donde habla de la vigencia de la ley en donde dice que la ley empieza a regir ocho días después de su publicación íntegra en el diario oficial a menos que la misma amplía amplíe o restrinja dicho plazo en el cómputo del plazo se tomarán en cuenta todos los días esto es con la vigencia de la ley lo que nos dice este artículo de la ley del organismo judicial es que publicada la ley en algunas leyes dice que tiene entra inmediatamente a regir la ley y lo que quiere decir es que de ahí en adelante la ley rige todos los actos en el ámbito que sea puede ser civil penal administrativo laboral etcétera y el artículo 7 de la ley del organismo judicial habla de la irretroactividad de la ley en donde dice que la ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo parecida a la de la constitución las leyes procesales tienen efecto inmediato salvo que la salvo lo que la propia ley determine entonces por ahí escuché que el presidente areva lo dijo que ano que el que que le preguntan los periodistas el tema que si esta modificación que están haciendo a la ley del organismo perdón del ministerio público va a tener efectos retroactivos yo lo que y entonces él dice que como no es en materia penal no impera este tema del concepto de la irretroactividad de la ley para no enredarlos es bien sencillo la ley cualquier ley cuando entra en vigencia funciona desde el momento que se publica hacia el futuro ninguna ley tiene efecto retroactivo la única excepción que hay es en materia penal lo que dicen las leyes es que excepcionalmente la ley penal si favorece al reo ahí en el reo meta a la persona que está siendo procesada al sindicado al acusado si tiene efectos retroactivos únicamente en materia penal en donde yo ayer les explicaba es de que si una persona ya fue condenada y el delito en la que la condenaron la pena máxima era 10 y después se modifica la ley y ya no dice que la pena es de 10 años sino que de 5 entonces se va a modificar la pena de esa persona que ya fue condenada porque es un tema penal va a favorecer a la persona que ya está condenada entonces en ese momento la ley si tiene efectos retroactivos entonces ninguna ley tiene efectos retroactivos en absoluto ninguna sólo en materia penal como ya les expliqué la otra cosa es que qué pasa si modifican esta ley del ministerio público yo no he leído el proyecto ley porque lo estuve tratando de buscar antes de transmitir y no lo encontré si alguien por ahí lo tiene sería bueno que me posteara cuál es el link para poder encontrar esta reforma pero lo que yo entiendo es que están modificando el artículo en donde habla la justa causa para poder destituir al fiscal general y lo que yo creo que están proponiendo es que quede igual como está en la constitución y como estaba antes que sólo habla de la justa causa lo que tiene esta ley que se modificó en el 2016 es que el fiscal general o la fiscal general no puede ser destituida si no ha sido condenada en un debido proceso y que la sentencia esté firme eso es totalmente imposible ¿verdad? eso toda la vida va a ser imposible ¿por qué? porque si hay un delito que hay que investigar al fiscal general ¿y quién investiga los delitos? es el mismo fiscal general imagínense el ministerio público presentando una acusación contra el mismo jefe del ministerio público es bien contradictoria esa modificación a todos nos valió madres cuando lo modificaron en el 2016 y así está ahorita entonces ahora Arevalo lo que quiere es modificar ese artículo para poder destituir a esta fiscal general ese es el objetivo claro, preciso porque así lo dijo ahora supongamos que sí lo logran y que se modifica la ley el artículo en donde está el tema de la justa causa para poder destituir a la fiscal si se modifica tiene que ser hacia el futuro ya les expliqué el tema de la retroactividad y retroactividad de la ley ya les di el fundamento legal ley del organismo judicial artículo 6, artículo 7 y el artículo 15 de la constitución política de la república por favor lean esos artículos busquen en google las leyes leanlas para que sepamos de qué estamos hablando y no sólo criticar por criticar entonces pongámonos en el hipotético caso que se modifica la ley va a regir desde el momento que entre en vigencia ese artículo y entonces hay que ver si el actuar de la fiscal general desde ese momento hacia el futuro realmente la fiscal no cumple con su función y es negligente etcétera, etcétera, etcétera entonces ahí se formulará la justa causa qué pasará el presidente le va a pedir un informe y el informe no va a ser satisfactorio entonces el presidente de conformidad al artículo de la constitución política de la república en donde lo faculta para poder remover al fiscal general y la ley orgánica del ministerio público ya reformada en ese momento va a poder destituir al actual fiscal general eso es si ponemos todo en contexto leemos la ley así es como debería pasar ayer les dije que esta ley es una ley que no tiene rango constitucional qué quiere decir eso para modificar las leyes de rango constitucional como es la ley electoral y de partidos políticos la de orden público la ley de la libre emisión del pensamiento y las otras dos leyes que ahorita no se me vienen en mente se necesita una mayoría calificada de 107 diputados ahorita se ha estado hablando que para modificar esta ley se necesitan el voto de 107 diputados pero eso es si proponen pasarla en primera lectura y que lo agenden como de urgencia nacional si no es así lo que va a hacer es que el pleno del congreso la va a entrar a conocer la va a pasar en primera lectura y la va a remitir a la comisión de asuntos legislativos entonces ahí se va a ir a estancar ese proyecto de ley o depende del cabildeo que haya dentro del congreso yo escuché a varios congresistas unos dicen que están a favor otros dicen que están en contra otros dicen que de primero tienen que saber cuál es el alcance de la reforma para poder decir si votan a favor o votan en contra ayer volví decía yo si no han visto mi transmisión lo que yo decía es que yo no creo que esto va a tener efectos inmediatos si la remiten al proceso normal que algo de eso escuché que el presidente del congreso dijo miren de primero le vamos a dar el curso normal porque vienen otras iniciativas de ley que hay que que entraron antes y que hay que darles prioridad y después de que va a tener el trámite legislativo entonces qué es lo que pasa ahí va el tema de que eso se puede atrasar varios meses y yo creo que se le está vendiendo la expectativa a las personas a la gente al pueblo en donde esto puede tener efectos inmediatos si los astros se alinean puede ser que pase en primera lectura pero por lo que yo estoy viendo no creo que esto vaya pasar en primera lectura ahí hay un montón de gente que me está criticando y que está diciendo mire que usted es de los corruptos usted es de los golpistas porque yo lo único que estoy haciendo es un análisis objetivo le estoy tratando de explicar hoy salió el tema este de la irretroactividad de la ley el presidente dio una explicación pésima y lo peor es que dijo que los diputados los abogados de la presidencia son los que le dijeron que en este caso si puede tener retroactividad la ley porque es un tema administrativo y que lo de la retroactividad solo aplica la ley penal eso no es así ninguna ley es retroactiva ninguna en absoluto solamente puede ser retroactiva si hay beneficios a las personas que están metidas en un proceso penal o que ya están juzgadas ya están sentenciadas pues eso es lo que les quería explicar aquí Waldman me dice y cuánto tiempo va a pasar en esa comisión si los diputados se van al receso el 15 de mayo precisamente eso también me comentaba alguien que que tiene relación y con alguna asesoría en una bancada en el congreso de la república que hoy en la mañana me encontré esta persona y estuvimos platicando y él me resolvió algunas dudas precisamente me dijo esto el congreso va a entrar en receso y entra nuevamente creo que en julio entonces por ahí está el tema y yo los invito a ustedes que que cuando hay una duda aboquémonos en estos temas de primero en qué es lo que dice la ley yo un abogado que ya no que ya falleció siempre me decía mire si usted tiene sentido común y el sentido común le dice algo y usted quiere la respuesta legal búsquenlo en la ley y eso es lo que hay que hacer porque aquí toda la gente empieza a a decir no que sí que la gran diabla y que sí va a tener efectos retroactivos entonces yo lo que les trato de explicar es de que si esto pasara mañana el presidente no la puede destituir por hechos pasados sino que tienen que ser futuros y entonces ahí vamos a ver cuál es el comportamiento de la fiscal general he escuchado algunos colegas en donde me dicen mira esto se está volviendo en un conflicto legal que puede durar meses y ya la fiscal general planteó un amparo en la corte de constitucionalidad vamos a ver qué pasa con ese amparo entonces solo aclarando estas situaciones que les quería decir yo pensé que cuando ayer el presidente salió en su cadena en la cadena de gobierno yo pensé que él ya tenía esto cabildeado negociado con las diferentes bancadas en el congreso de la república y poder llegar con esa fuerza hoy hizo el acto público en donde otra vez caminó sobre la sexta avenida llegó al congreso se presentó ahí en el salón de los pasos perdidos y dijo que llevaba la iniciativa de ley yo eso no lo miro mal yo creo que que los presidentes deben de hacer eso creo que es un presidente que que está actuando de una forma diferente yo eso no lo miro mal lo que miro mal es de que esos pasos políticos que está dando el presidente yo pensé que él ya tenía más o menos cabildeado con algunas bancadas para que esto entrara rápido y se agendara también son expresiones populistas que levantan los ánimos de las personas pero lo que pasa es de que no estamos viendo en la realidad que va en función de la expectativa que le meten a las personas porque la gente ayer ya creía que la fiscal hoy ya no iba a estar en su puesto y eso yo le miro todavía varias semanas o varios meses que que no va a pasar posiblemente vamos a ver reacciones en contra de parte del ministerio público y así se la han pasado desde que empezó este gobierno de Arevalo ayer también yo les decía que el presidente se tardó lo debería haber presentado el 16 de enero porque se esperó hasta ahorita hicieron un montón de cosas plantearon inconstitucionalidades y todo han estado atacando erradamente este tema y yo creo que esta debería haber sido la línea vuelvo a hacer la aclaración yo no voté por el presidente Arevalo soy opositor ideológico del actual gobierno de la república he tratado de reconocer y he tratado de ser objetivo de las cosas que son buenas y las que han pasado con este gobierno y he sido un crítico pues balanceado en el sentido de que uno tiene que señalar las cosas buenas y las cosas malas yo creo que la comunicación del presidente ha sido malísima yo creo que ha habido errores en temas de comunicación en temas de fundamentación legal y eso pues le da mensajes erráticos mensajes no correctos a la población y les vuelvo a repetir la ley ninguna ley tiene efectos retroactivos ninguna la única excepción que tiene la constitución política de la república artículo 15 y los artículos 6 y 7 de la ley del organismo judicial es en temas penales en leyes penales en que afecten los procesos penales en este caso vuelvo a repetir si entra esta modificación va a regir hacia el futuro como lo dice nuestra ley como lo dice como está nuestro ordenamiento jurídico no podrían destituir a la fiscal general por actos anteriores a la vigencia de esa modificación de la ley sino que tendrían que ser actos posteriores eso es todo lo que les quería compartir que pasen feliz noche gracias por los mensajes aquí dice Isabel Galdámez eso mismo si no eso mismo si no otro lo que usted está diciendo muy de acuerdo dice hola que triste la lucha contra este sistema creo que dice por ahí muchas gracias Mayde Morales puros pichones tiene el chucho de asesores dice inútiles dice Wallman bueno eso es lo que les quería decir gracias por haberse conectado si creen ustedes que esto es de utilidad para otras personas compártanlo denle like y aquí estamos siempre a las órdenes recuérdense mi lema es démosle la vuelta a Guate mi nombre es Miguel Balcels y hasta la próxima que estén bien gracias